Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con el tema de las señales, la señalización, ¿sí? Y hoy seguramente empecemos con algunos de los grupos, pero es muy importante primero que tengamos claras ciertas cosas sobre las señalizaciones, ¿vale? Vamos a ver cuál es el objetivo del tema y el objetivo del tema va a ser entender el concepto y la misión de la señalización, ¿para qué sirven las señales de la vía? Y aprender cómo se aplica, cuál es su aplicación y cuál debe ser nuestra obediencia, ¿de acuerdo?, a las señales y saber distinguir entre el orden de prioridad entre las diferentes señales que existen. Y es que existen diferentes grupos y tenemos que ver que unos están por encima del otro. No que unas señales son más importantes que otras, no quiere decir eso, luego lo veremos, ¿sí? Luego ya, pues todo el tema ya, todo lo que continúa, pues es conocer los distintos tipos de señales y cómo nos afectarían a nuestra circulación, ¿vale? Como norma general, diremos que, bueno, pues que la señalización no deja de ser un sistema de comunicación, igual que puede ser el habla o igual que pueden ser los gestos, pues las señales también constituyen un sistema de comunicación cuya visión es ordenar y reglamentar nuestro comportamiento, en general, el de todos los usuarios de la vía. Está prohibido modificar el mensaje de las señales, está prohibido, pues aquí lo veis, pintar, retirar, modificar las señalizaciones, ojo, bajo multa, que no te pille, ¿sí? Sobre la señalización, en principio, como norma general, vamos a decir que una señal afecta una señal, afectaría a toda la calzada. Una señal colocada en la vía afecta a toda la calzada, ¿vale? Eso es lo peor que tenemos que decir. Pero luego tenemos que conocer esta norma, por ejemplo, en las intersecciones. Cuando yo me encuentro una señal que está situada en el lado derecho, la deben obedecer todos. Así que, este señor hará de esto, este señor hará de esto, y este señor hará el stop. Bueno, pues se cumple un poquito lo que hemos dicho antes. La señal afecta a toda la calzada. ¿Qué sucede cuando la señal está colocada en el lado izquierdo? Y fíjate, me ponen una señal un poquito muy bien. Cuidado, ¿eh? Un semáforo rojo, ¿eh? Un semáforo rojo, ¿eh? ¿Quién debe obedecer el semáforo rojo? Es más, vamos a decirlo de otra manera. ¿Podría el vehículo azul girar a la derecha sin obedecer el semáforo rojo? ¿Qué sería lo primero que pensarías? No, a ver, yo no he dicho que si lo sabes, contestes la contestación que tú sabes. Si tú no supieras lo que sabes ahora mismo, tú vienes a la calle, te acabas de apuntar la autoscueta, y te digo que el vehículo azul gira a la derecha con un semáforo rojo. ¿Está bien o está mal? Está mal, diríamos, está mal. Sé sincero. O sea, no, a ver, yo lo pienso y digo, a ver, si estoy en la carretera de las plumas, te estoy bajando, hay muchos que tienen el semáforo rojo con la izquierda, pero porque van a salir rectos, pero luego los de la derecha pueden avanzar. Ya, pero no, 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 pero estabas hablando de semáforo que tienen flechas. ¿No? Sí, 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 sí. Si tú vas a la carretera de las plumas, te encuentras semáforo a la izquierda con flecha en rojo y verde para los que siguen de frente. Hombre, claro que sí. Yo me refiero, tú llegas hasta la calle, te llegas hasta la calle. Y le digo, ahí es el arroz rojo y me dice, todo Dios se para. Es así. Pues no es así. No es así. ¿Vale? Cuando una señal está colocada en el lado izquierdo, solo afecta a los que giran a la izquierda y a los que siguen de frente. Así que estos dos sí deben cumplir con el semáforo. ¿Vale? Este no hace falta que cumpla con el semáforo. ¿Vale? Así que el semáforo pasa y estos dos se esperan hasta que cambie el semáforo. ¿Vale? ¿Vamos a cumplir algo aquí nomás? Me encuentro con una señal diferente a la derecha y una señal diferente a la izquierda. No puede ser todo más fácil, Nico. No, vamos a hacer un, vamos a hacer, como se dice, un match mix. Vamos a mezclarlo todo. ¿Quién debe obedecer el semáforo? Dice el azul, que es el que gira hacia la derecha. ¿Quién debe obedecer el stop? Dice el que gira a la izquierda y el que siga a la izquierda. ¿Vale? Cuando tenemos señales diferentes, a cada lado, el que gira a la derecha obedece la señal de la derecha y el que gira a la izquierda o sigue de frente obedece la señal de la izquierda. ¿Vale? Muy bien. Estábamos diciendo antes que existen diferentes grupos de señales y que tenemos que saber distinguir entre cuál obedezco antes que a otras. No cuál es más importante que otra porque estaría mal dicho. ¿Sí? Mirad, tenemos cinco grupos de señales. Aunque les moleste. La policía son señales. Por cierto, no sé yo qué le dice. Pero son señales de la policía. No. Son señales que merecen todo tu respeto. Igual que tú mereces todo su respeto. Evite. ¿Vale? Muy bien. En un primer grupo tenemos las señales de los agentes de policía. En un segundo grupo tengo las señalizaciones circunstanciales que yo creo que ya lo dice mucho. Circunstanciales. Que se ponen por las circunstancias. Un ejemplo, las obras. ¿Vale? Y las señales de balizamiento fijo. Una señal de baliza es como un aviso de algo. No es como una baliza en el mar. ¿Qué hace una baliza en el mar? Pues seguramente es una lucecita, ¿no? Que se enciende y dice, ¡Eh! Vigila que aquí hay algo. Por ejemplo. Los que hay en los que hay en las curvas de flujo, son puntitos de balones. Ya veríamos. En el grupo unido. Ya veríamos lo que son las señales de balizamiento. Pero sí. ¿Vale? O a la entrada de un túnel, por ejemplo. Hay unas balizas, ¿vale? Para que sepas que eso es la entrada de un túnel. ¿Vale? En un tercer grupo tengo el grupo de los semáforos. En un cuarto grupo las señales verticales. Y en un quinto grupo tengo las barricas viales o las que están pintadas en el suelo. Y esto exactamente, ¿qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que si en un momento determinado, en una situación muy concreta, encontramos dos señales diferentes, la que está por encima vale más que la otra. O sea, no quiere decir que la señal de una gente sea más importante que un paso para peatones. Si yo me encuentro un paso para peatones, tengo que respetarlo. Lo que quiere decir es que si yo me encuentro un paso para peatones, con peatones que van a cruzar, pero el agente de policía me da paso a mí, lo que vale es la señal de la gente. Vamos a poner algo más habitual, que nos encontramos mucho por la vía, ¿no? Por ejemplo, me encuentro un semáforo verde y un stop. Un semáforo verde y un stop. ¿A cuál obedezco? El asáforo verde que está por encima. Paso. Y dice el alumno, dice, ¿para qué me ponen? ¡Qué tontería! Para liarnos. Esto lo hacen para que fallemos. Digo, no, pero... Esto lo hace criatura, para que en el caso de que fallase ese semáforo, hubiese otra señal que regule la prioridad de la intersección. ¿O piensas bien que el universo conspira en contra tuya para pillarte ya el examen, ¿sabes? A ti, en concreto para ti. La han puesto para ti. La han alineado todo lo... El día que se examine... ¿De acuerdo? Quiero acabar entonces para qué sirve este orden. Para que cuando convivan en una misma situación, dos señales de diferente tipo, prevalezca siempre la que está por encima. Muy bien. Aquí decimos, ¡Oh, qué tontería! ¡No te pones a ir un stop! Bueno, en este caso, vale más el semáforo que la señal vertical. Pasaremos. ¿Vale? El stop lo haríamos cuando el semáforo esté apagado o amarillo intermitente. Porque el semáforo amarillo intermitente significa pasar extremadamente. las precauciones. Y dice la frase, y no exime el cumplimiento de otras señales. Un semáforo amarillo intermitente te dice que si hay otra señal, que la obedezcas. ¿Vale? ¡Ostras! Pero que aquí es el mismo tipo. Son dos señales verticales. Están en el mismo grupo. ¿Cuál vale más? Aquí es cuando se aplica lo de la más restrictiva. Se aplicará la más restrictiva. En este caso, lo que nos encontramos es que el semáforo, perdón, que esto es mucho más restrictivo que el sea de paso. Con lo cual, aquí lo que se hace es esto. Me detengo. ¿Vale? ¡Ay! Dice ahora uno. ¡Ah! Con semáforo verde puedo girar a la izquierda porque vale más que... No, 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 no. No nos confundamos. Una vale más que otra cuando tengan o cuando intenten lanzar el mismo mensaje sobre algo. Aquí hay una señal vertical que te comenta que no puedes girar a la izquierda. Te habla de una maniobra y te gusta un semáforo verde que te habla de prioridad de paso. No es lo mismo. Lo digo porque enseguida diríamos, ah, pues como está verde, es un semáforo, vale más que la señal vertical. Cuando está verde, sí puedo girar a la izquierda. Te reviento. No se te ocurra, porque yo que la fallas, que la fallas. ¿Vale? En este caso pasaríamos, pero sigue estando prohibido el girar a la izquierda. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Pues vamos con las señales y órdenes de los agentes de policía. La señal es, pues este señor no es agente. ¿Qué señor? Señor Eduardo, ¿qué hace usted aquí si usted no es policía? Y dice Eduardo, es que yo estoy regulando la obra. Dice, y lo mismo que la policía militar, policía militar y personal de obra, cuando estamos señalizando, nuestra señal vale tanto como la de una gente. ¿No? Señor Eduardo, qué importante es usted. Dice, sí, regalando una pistola que es el que se... Digo, no, 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 no. Usted no es policía, señor Eduardo, por Dios. ¿De acuerdo? Pero que quede claro, personal de obra, policía militar, claro, policía militar, nos han jodido, estiramente la leyenda, hay que no le hace caso. ¿Vale? Tienen la misma validez. Luego existe otro usuario, otro perfil, otro personaje, diríamos, que son los responsables de patrullas escolares. Bien, pues los responsables de patrullas escolares, los que regulan el paso para que puedan pasar los escolares, esos no te obligan a nada. Su valor no es como el de un policía. Eduardo está muy por encima de la patrulla escolar. ¿Vale? No es cuestión de pasar para la ley de emigrarlo, ¿no? Yo le haré caso. Pero simplemente saber que ellos nos invitan a que les hagamos caso. Nos invitan. Correcto. Lo que pasa es que yo le haré caso. Pero no estamos obligados a hacerle caso. Lo que pasa es que se pone en medio. Tampoco va a atropellarlo. Pero que sepa que ante una pregunta de test, su señal te invita a obedecerla. Nada más. ¿Vale? Los agentes de policía, y aquí tenemos a José Luis, pues son los encargados de la regulación del tráfico, personalmente, son ellos los agentes en ese momento de la autoridad. Y decir que en caso de ser de noche o estar fuera de poblado, deberían llevar elementos reflectantes o retroreflectantes que los hagan visibles a 150 metros y que sus señales tanto pueden ser ópticas como acústicas. Señales que se ven o señales que se oyen. ¿Vale? Aquí tenemos un agente de policía con el brazo levantado verticalmente. Hoy en día, en estos tiempos tan convulsos, de tanta polarización política, queda hasta un poquito feo. Pero bueno, vamos a obviar cualquier mensaje político, ¿sí? Porque además lo hace con el izquierdo, que con el izquierdo sería puño encerrado y con la derecha... Bueno, es un follón, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí y a seguir esparra con la política. Vamos a lo nuestro, que son las normas y la seguridad vial. ¿Sí? Un agente de policía con el brazo levantado alto. ¿Sí? Detenerse a todos los usuarios que se acerquen a él. ¿Sí? Muy buena pregunta. No. Esto es a los que se acerquen a él. Que se acerquen a él. Los que vienen por atrás no se acercan a él. Vienen por atrás. Los que se acerquen a él se ve siempre dando la cara. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo que pasa un poquito como los semáforos amarillos. Verde, amarillo y rojo. Y es que te obligan a detenerte, igual que el rojo, salvo que no podamos hacer la detención en condiciones de seguridad. Es decir, si yo ya estoy tan cerca de él, que es peligroso que pegue un frenazo, podría pasar. Yo tengo que valorar la situación. ¿De acuerdo? Queremos, mira, aquí tengo un ejemplo de cómo parar a la gente de atrás. En vez de girar el brazo así, que me pueda dar un tirón, ¿vale? En vez de hacerla así, que sería un poquito incómodo, yo de esta manera pongo el alto a los que vienen de frente y con el brazo extendido a los que corte la trayectoria. ¿Vale? Alto a vosotros y a los de atrás les corto la trayectoria también. Esa sería la posición típica de un agente de policía que quiere parar a todos. Los que vienen de frente y los que vienen de espaldas. ¿Sí? Luego aquí tengo, mira, como el día 30 de este mes se estrena Mandalorian. Aquí tengo una especie de Jedi con su espada láser, como Luke Skywalker, ¿verdad? Bueno, es roja. Si es roja es que es de dos malos. Darby de, sí, sí. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Muy bien. El balanceo de una luz roja o el balanceo de una luz amarilla dice obliga a detener a las personas a las cuales dirija la luz. ¿Vale? Muy bien. Este policía no tiene tres brazos sino que lo está moviendo de arriba a abajo. Lo está moviendo de arriba a abajo. Y esto quiere decir que vayamos más despacio. Al final cuando te viene alguien muy fuerte hacia aquí. Para, 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 para. Es como un gesto como asimilado. Madre pasión. Madre pasión. Vamos a dividir la velocidad. ¿De acuerdo? Aquí esto siempre me encanta hacer dibujico porque es que realmente esto está modificado y esto lo que es, mirad, se está fumando un cigarrito de la risa y lo está disfrutando. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Si no, las malas lenguas dirán que me meto con la policía. Pero es que si es así, ¿qué ojito tiene? Lo tiene cerrado la criatura. ¿Vale? Aquí lo que estamos hablando es de que el policía también puede hacer señales acústicas, que son las que se oye. Es muy sencillo. Cuando hace toques cortos o frecuentes, pip, 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 obliga a detenerte. Pip, 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 mira. Pip, 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 obliga a detenerse. Y cuando hace un pitido largo, pip, dice que reanudes la marcha. ¿Vale? Yo nunca lo había visto así y una vez, porque a veces me gusta, escuchando la clase de Estela, Estela es la otra profe, ¿no? En la clase de Cornelia o aquí por la tarde. Bueno, dándote con Estela, estaba explicando justamente esto y dice, para que os acordéis, ¿eh? Dice, toques cortos y frecuentes es detenerse y para que no tengáis duda. Acordaros de esta frase, toque largo, me largo. Dije yo, muy buena esa, ¿eh? Toque largo, me largo. Si ya sé que el toque largo, me largo, ya sé que el toque corto es detenerse. Estela tiene como las frases, favoras de las cosas. Fíjate que Estela fue alumna mía de teórica. Estamos en el caso excepcional en el que el alumno supera al profesor. Es lo que hay, es lo que hay. Por eso al final, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Para que no se escapara ese talento, casarme con ella. Muy bien. Vamos a continuar. La policía puede ir en moto. Joder, vaya moto llevan, es más guapas, ¿eh? No, no. Digo, cuando me dan los motos de escuadra con la Guardia Civil, digo, joder, vaya motos que lleváis, amigos. Llevan esas pedazas de BDV tan guapas, tío. Alucinas. Pero es que dices tú, la policía local, parando de esas scooters eléctricas, joder, no se les vaya a llegar, ¿eh? Yo por eso he decidido no hacer nada malo, porque de repente oyes, ¡biii! Oye, usted, ¡hucho! ¿Dónde está saliendo? No hagan nada malo que os pillan. ¿Vale? Mirad, una bandera roja significa que la calzada queda temporalmente cerrada al tránsito. Es decir, allí por donde va pasando el señor con la moto, con la bandera roja, queda cortado el paso. A partir de ahí ya no se puede pasar. Un ejemplo, la vuelta ciclista o una maratón. Pasa el policía con la bandera roja y a partir de ahí se corta la circulación. Pasarán todos los corredores, pasarán todos los corredores, ¿vale? Y luego al final pasará uno con una bandera, pues, de color verde. Basta. A partir de ahí, eso quiere decir que es el último policía, ya se ha cerrado el grupo y vuelve a estar abierta la circulación. ¿De acuerdo? Bien, cuando llevan una bandera de color amarillo, vigila, ten cuidado. Indica al resto de conductores y de usuarios la necesidad de extremar las precauciones. No corta el paso, no permite el paso, simplemente te dice, vigila, extrememos las precauciones. Fijaros con el brazo porque está extendido hacia abajo. No lo está moviendo de arriba a abajo. Lo tiene extendido hacia abajo. Está indicando al vehículo de detrás que se detenga hacia el lado donde le está indicando. En este caso, deténgase a la derecha. ¿Vale? Muy bien. Hoy en día, la policía, los agentes, antes lo normal era que se pusieran delante tuyo y te pararan. Sigue siendo una acción habitual. Pero para evitar mayores problemas o para evitar una situación peligrosa de una maniobra evasiva que pueda poner en peligro a los demás, con muy buen criterio, la policía lo que hace es que se pone detrás tuyo. Y lo que hace es, hacia adelante, de forma intermitente o destellante, ¿vale? Tú ves todos estos colores. Normalmente es el azul, ¿verdad? El que lo indica. Pero cuando hacia ti va una luz amarilla o roja hacia adelante, te está indicando que te detengas. Que te detengas. Entonces, nos detendremos en el lado derecho y, muy importante, permaneceremos en el interior del vehículo y seguiremos las instrucciones del agente de policía. Nada de quererse bajar del vehículo si no te han indicado que te bajes del vehículo. Esto, esto, esta norma, si tiene años, pero, claro, yo tengo que agarrar hace más años que esta norma. Y yo recuerdo una vez que me paró la policía y me pidió la documentación. Y yo automáticamente pensé, la llevo atrás en el maletero. Y me quise bajar del coche para buscar la documentación y le pegó una patada a la puerta. Y me la cerró. Y yo, ¿qué pasa? Te asustas. Te asustas. Te asustas, ayer, que no puede usted bajarse del vehículo. Perdón. Es que tengo la cartera detrás. ¿Qué hago? Joder. Pero imagínate que yo me saco una fienda o algo que me reventa el tobillo. Esa fue la manera, la manera bruja de aprender que no te debe bajar del vehículo cuando te para la policía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre la policía, lo que vamos a decir ya es simplemente lo último y es, mirad, en verdad, hemos visto una serie de señales que son como las más genéricas, pero en verdad la policía podría hacer cualquier tipo de señal siempre que lancen un mensaje claro y entendible para todo el demás. Imaginar a un policía que empieza a hacer... Tú llegabas con el coche y dices, este es el que se ha jugado antes del cigarrito de la risa, ¿no? Esto no significa nada. Eso no es ninguna señal, por favor. ¿Me explico o no? Pero imaginar que, no sé, os da el alto y os detenéis y él considera que os tenéis que detener más donde está él. Pues, bueno, pues no sería nada raro que te diga, tú, acércate hasta aquí, tú, acércate hasta aquí. Es un mensaje entendible, pues esa señal es tan válida como cualquiera de las que hemos explicado. ¿Vale? Muy bien. Señales circunstanciales y de balizamiento. Vamos a ver las señales circunstanciales y de balizamiento, ¿sí? Y lo primero que vamos a decir de ellas es que, bueno, pues van a dar información a conductores, etcétera, ahora hablaremos de ellas. Y de la primera señal que vamos a hablar es de esta de aquí. Se llama panel de mensaje variable. Es un panel que se ilumina y en el cual aparecen mensajes. Ya que no sabéis qué. Son mensajes que pueden ser variables. Claro, es como una especie como de cartel luminoso que cambia las informaciones. Ahora, por ejemplo, si hay que ir a la provincia de Ávila, evidentemente en agosto esto no va a estar. Este mensaje va a ser otro. ¿Entendéis? ¿Vale? Tratan de dar información al resto de conductores, a todos los conductores. Advierten o pueden advertir de diferentes peligros, ¿vale? O dar alguna recomendación o alguna otra señal que me pueda indicar algo. Lo que tenéis que tener claro es que siempre que aparezca una señal dentro, es una señal que debe ser obedecida. Aunque sea luminosa y aunque no esté en un palo con una chapa, ese mensaje es igual de válido que el de una señal vertical. ¿Vale? Muy bien. Empecemos con las señales de balizamiento. Y mirad. Aquí tengo la barrera. ¿Ve? Tengo la barrera fija. Aquí tengo la barrera móvil. Aquí tengo el panel direccional, provisional. Aquí tengo las banderitas, los conos. Aquí tengo una luz roja fija. Aquí tengo las dulcecitas. ¿Sí? Vale. Pues bien, esta, 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 esta y esta prohíben el paso a través de ella. Es que, es que, es como el mensaje genético sobre todas estas señales es que prohíben el paso a través de ellas. ¿Sí? Luego, evidentemente, hay algún tipo de manualización. ¿Vale? La barrera fija, pues, pues, si está bien fija, pues, chico, no puede pasar. Además, esa suele ir siempre acompañada de, perdón, suele ir acompañada de esta. O sea, la luz roja fija, que te dice que la calzada está cerrada al tráfico. O sea, que es normal que la barrera fija vaya con la luz roja fija. ¿Vale? Luego tengo la barrera móvil. Bueno, pues, es una barrera que se mueve. Y que siempre que esté en horizontal o en movimiento, prohíben el paso. Solamente se puede pasar cuando está completamente abierta y quieta. En cuanto ya empiece a bajar, ya no puede pasar. Si está subiendo, aunque quepas, no puede pasar. ¿Sí? Y luego, bueno, pues, tengo, pues, eso. Las banderitas, los conos, las lucecitas intermitentes, estas. Bueno, pues, todas estas, si os fijáis, forman siempre una línea. Una línea que puede ser real. Mirad las banderitas, es una línea real. Hay un bordel y todo. O imaginaria. Junto cono, 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 cono. Y si las junto, bueno, pues, yo veo que hay una línea. Es una línea imaginaria. No hay nada físico entre el cono y el cono. Bueno, pero significa lo mismo. Prohíbe pasar a través de ellas. La línea real o imaginaria que forman no puede ser atravesada. ¿Vale? Luego tengo más señalización. Que básicamente son como, bueno, informaciones de cosas. Fija, ¿esta cómo se llama? Tiene un nombre feo, ¿no? Hito. Hito, ¿cómo? Hito de verdad. 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 Bueno, entonces se suelen poner siempre en bifurcaciones o en salidas para que veas dónde está como el vértice de donde se separa la vía o donde existe una salida. O sea, el color no tiene ningún tipo de importancia. ¿Vale? Luego tengo estos hitos también que se ponen en los márgenes de la carretera. Y que a pesar de que de día no se ven demasiado, porque casi no se ven, de noche sí que cumplen una función muy importante. Estos palitos, ¿vale? Estos palitos, ¿vale? Estos palitos, ¿vale? Estos palitos, ¿vale? Se colocan en línea o formando una línea paralela al borde de la calzada. Esto para que cuando es de noche o las condiciones unas versas, como el elemento que lleva dentro es reflectante, nuestra luz se verá reflejada y tú irás viendo cuáles son los márgenes de la carretera. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tengo los paneles direccionales, pero estos ya son permanentes. Antes he visto paneles direccionales, provisionales, en las obras. Estos son permanentes. Estos siempre están. ¿Qué me indican? Siempre me indican la presencia... Siempre me indican la presencia de una curva. ¿Qué? Que cae la curva. Y va para allí. Lo que pasa es que me puedo encontrar un panel, pues, simple, un panel doble o un panel triple. Eso es lo que me indican en el desarrollo de la curva, es su índice de peligrosidad. O sea, no hay nada de eso. O sea, ponen un palo de madera con una calla amarilla o roja, según la fila, pero no es ni perfectante tampoco. O sea, te voy a decir, así sería muchísimo mejor. ¿Vale? Aquí tengo lo que se llaman los captafaros. También se llaman ojos de gato. También se suelen poner encima de las líneas, para que tú de noche, al reflectarse, veas la línea como iluminada. Está lo mismo, pero en la valla. Tú estás viendo dónde están los límites de la valla. Y aquí tengo una baliza. Esa es una señal de balizamiento. Esta es la que, por ejemplo, se muere a la entrada de un túnel. A la entrada o al inicio de una obra de fábrica. Un túnel es una obra de fábrica. Es una obra fabricada. Pues se suelen poner este tipo de panel o una acequia, una acequia que pasa por debajo. Te ponen esto diciendo, o sea, aquí hay algo. O sea, ahí debajo hay algo. ¿Vale? Esto parece supositorios. Bueno, pues son como los conos. En verdad son como los conos, pero están siempre fijos. Abajo tienen un anclaje o algo que se quedan fijos en el suelo. El significado es muy diferente. El color no me importa para nada. Como hemos visto, será el diseño de la vía y el que lo compra. Pero lo que significa que es algo tan sencillo como un cono. La línea real o imaginaria que forman no debe ser atravesada. ¿Sí? Aquí tengo los diferentes tipos de barreras. Tengo las barreras que son rígidas. Un inserto de hormigón. Esa se le llama barrera New Jersey. Hay mucha gente que dice, mira, han puesto New Jersey. Barrera New Jersey. No es eso. ¿Cómo abajo sí inventó New Jersey? ¿Cómo digo yo? Barriers. 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 No sé. Aquí la gente llama New Jersey. Es el nombre, o sea, es el nombre del inglés. New Jersey es el modelo. Barriers New Jersey. Vale. Muy bien. Pues nada, se inventaron ahí en el estado este que está ahí al lado de Nueva York, ¿verdad? Nueva Jersey. No hay lápiz. Luego tengo la barrera rígida, son las biondas, biondas, que tienen las cosas así como si hubo... Y las barreras desplazables. Son como los New Jersey, pero suelen ser de plástico y se suelen rellenar de agua o de arena. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a continuar con los semáforos. Ya que estamos ligados, nos quedan 10 minutos. Vamos con los semáforos también. Ya tenemos el grupo de los agentes de policía, ya tenemos el grupo de las circunstanciales por evaluamiento y ahora vamos con los semáforos. Los semáforos son unos elementos que lo que hacen es regular de forma automática las prioridades de paso. Existen señales que se suelen referir a usuarios muy concretos. Aquí tenemos el ejemplo de los peatones. ¿Vale? Tenemos los semáforos circulares, ¿sí? Tenemos unos semáforos que ya lo veremos que son cuadrados. Y también tengo, ¿ves? Tengo aquí este. Y aprovecho que esta siempre está una pregunta de exámenes que se suele caer bastante. ¿Este semáforo a quién se refiere? Bueno, espérate. ¿A ciclos? ¿Bicicletas, vale? ¿A ciclos y ciclomotores? ¿O a ciclomotores? La gente diría esta normalmente. ¿Vale? Pero no. La respuesta correcta es esta. A ciclos y ciclomotores. Es curioso, ¿eh? Yo siempre he pensado... Pero es una opinión mía. ¿A cuál es verdad o no es verdad? Yo siempre he pensado lo siguiente. Antes, la señal que es de color azul... La señal que es de color azul... La señal que es de color azul... Y tiene dentro de una bicicleta pintada. Aunque no lo creáis, es una bicicleta. ¿Vale? Hace unos años... Yo siempre digo hace 10, pero ya se ve desde hace 15 o 20 años. Que el tiempo pasa muy rápido. Esa señal se refería... Tanto... A ciclos... Ciclos y ciclomotores. Se referían a los dos. Calzada obligatoria para ciclos y ciclomotores. Hubo un cambio normativo. Yo recuerdo que tenía... En aquel... Seguro que hace 20 años, ¿eh? Seguro. En aquel momento estaban muy de moda los mensajeros. Yo tenía un alumno... Se llamaba Sergio... Y él era mensajero. Había de estos que iban a saco, paco. Iban con el ciclomotor... Siempre a saco repartiendo como locos. La figura del mensajero ha desaparecido bastante. Pero hubo una época en que era algo brutal en Barcelona del mensajero. Bueno, ese chico era mensajero con un ciclomotor. Y recuerdo el día que expliqué esta señal. Y me dijo... Profe, profe... Me están diciendo... Que si esto está puesto en un carril bici... Yo con el ciclomotor puedo ir. Y le dije... Esa señal significa... Calzada. Obligatoria. Obligatoria. Es de obligación. Para ciclos y ciclomotores. No me digas eso. Y le digo... Sí. Al día siguiente... Ya le han puesto una multa... A policía. Me dice... Profe... Al día siguiente... Me han puesto una multa. Digo... ¿Por qué? Dice... Porque por la diagonal... He ido por el carril bici con el ciclomotor. Digo... ¿Ah, sí? Dice... Sí. Digo... ¿Y qué has hecho? Dice... He sacado el libro. Y le he dicho a la gente... Poli... Léete esto. Más que le salen las normas. Dice... Y me lo ha quitado. Dice... Y me lo ha quitado. Dijo... Pensaba que te llevabas mellón con patatas. Buenísimo. Bueno, pues... Hubo... Hubo un cambio de normativa... Hubo un cambio de normativa... Y eso se... Se quitó. ¿Vale? Y ya... Los ciclomotores... Esa señal... Ya no les ha acercado. Ya... Se inventó otra igual... Pero con un ciclomotor pintado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que aquí... No hicieron el cambio. En la normativa... Sigue apareciendo en el reglamento... Que ese semáforo se refiere... Con este dibujito... Tanto a ciclos... Como a ciclomotores. ¿Vale? Muy bien. Semáforos reservados para peatones. A ver... No creo que tengan ningún problema. Se dirigen exclusivamente a dos peatones. Una luz roja de intermitente... Con un muñequito así. Bueno, pues nada... Que no puede pasar. Una luz verde de intermitente... Con un muñequito así. Bueno, pues puede pasar. Luz verde de intermitente... Que va a darme al arrojo. Si no se empieza a cruzar con luces... Si ya estás cruzando... No te me entretengas. No corras, ¿eh? Pero no te me entretengas. Ahora lo suelen poner... Estamos en un mundo tan competitivo... Nos ponen cronómetro marcha atrás... Para que se pase el tiempo que te queda... Para que cambie el semáforo de verde a rojo. Y ahora otra bien, claro... Todo es tan moderno y con leds... Que incluso el muñeco se mueve. ¿Lo has visto o no? Y se va moviendo el tío. Y a eso le falta que hable. Pasa, pasa, pasa. Y que si está rojo y pasas... Te tire o te lanza un dardo envenenado... Y que vieras de conocimiento durante dos o tres minutos. Para que aprendan la lección. Eso yo creo que haría más efecto que una multa. Muy bien. Vamos con los semáforos circulares. El semáforo circular en rojo. Bueno, pues ya ves. ¿Lo digo? Prohíbe el paso mientras esté encendido. No tiene mayor problema, ¿no? Pregunta de test. Pero os lo voy a responder rápido. ¿Este semáforo pensáis que está regulando la intersección? ¿O está regulando de aquí para adelante? Está regulando la intersección. Con lo cual este vehículo lo está haciendo mal. Tiene que esperar a ver se ponga a ver. Lo digo porque esta pregunta es tal cual, ¿eh? Tal cual. Y la gente la sabe un montón. De hecho, yo soy un sitio en el sofá de pie donde está así. Y la gente pasa. Gira a la derecha. Dicen, no. A ver, se va a correr de ahí, vaya. Bueno, no. Que está justo aquí en la intersección. Regula la intersección. ¿Vale? Antes hemos visto la luz roja. Esa sería la luz roja. Luz roja no intermitente. Y esa sería la luz roja fija que hemos visto que la ponemos con... Con la barrera, ¿eh? Esta prohíbe la circulación a partir de ahí. No hemos fundido la nota. La luz roja fija o la luz roja no intermitente. Aunque fijo y no intermitente, parece que es lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿no? ¿No? Algo que fijo es que no es intermitente, ¿verdad? Vale. Bueno, aquí sí que hace esa diferencia. Bien. El semáforo rojo también puede ser intermitente. Una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes. Prohíben temporalmente el paso. Aquí el problema está no en saber lo que significa que está clara una luz roja, aunque sea no intermitente o intermitente. Prohíbe el paso. Sino en saber dónde suelen estar colocadas. Suelen estar colocadas, pues, en un paso a nivel, en una salida de bomberos, de vehículos de urgencia, por ejemplo, en un puente elevadizo o pontón transbordador, ¿vale? Cerca de un aeropuerto, en un lugar donde vuelan aeronaves a escasa altura. Ahí es donde se suelen colocar para cortar la circulación. ¿De acuerdo? Luego tengo el semáforo no intermitente que me dice lo mismo que el rojo en principio. Detenerse en las mismas condiciones que si de una luz roja se tratara, salvo que no puedas detenerte en condiciones de seguridad. ¿Os suena al alto del agente de policía? Pues es exactamente lo mismo. Detenerse igual que un rojo, salvo que no puedas hacerlo, en condiciones de seguridad. Un semáforo, sin embargo, amarillo intermitente, o dos luces amarillas intermitentes. No te prohíben el paso, puedes pasar, pero extreman las precauciones. O sea, pasa con cuidado. Coletilla, no exhibe el cumplimiento de otras señales. Quiere decir que si hay otras señales, les hagas caso. Aquí, por ejemplo, amarillo intermitente, puedo pasar, pero te dice que vale un paso para peatones. Deja pasar a los peatones. Amarillo intermitente con un stop. Pasa con cuidado, pero hace el stop. No exhibe del cumplimiento de otras señales. Y ese bajón verde es evidente que te permite el paso. Claro, siempre que puedas pasar al otro lado de la intersección. Aunque se te ponga verde, si tú te vas a quedar en medio de la intersección, no te metas. ¿Queda claro? Eso se explica cuando las intersecciones. Aunque esté verde, si tú te vas a quedar bloqueando la intersección, no te metas. Muy bien. Semáforo rojo con flecha negra, semáforo amarillo con flecha negra. El significado del rojo o de amarillo es exactamente el mismo. Lo que os he explicado sobre el rojo y el amarillo es el mismo. Lo único es que limita el mensaje a quien sigue la dirección indicada. En este caso, estos dos semáforos se refieren a los que vieran a la izquierda y siguen de frente. Los que vieran a la derecha, para ellos no se está diciendo absolutamente nada. ¿Vale? Y luego, sin embargo, tengo ese nombre que es diferente. También es con flecha, digo, ya. Pero antes era rojo con flecha negra. Rojo con flecha negra. Y ahora tengo negro con flecha verde. Es la flecha lo que se ilumina. Permite el paso. Dice, sí. Pero, ¿qué le dice? Con precaución. Dejando pasar a vehículos que circulen al carril al cual te incorporas. Y no poniendo en peligro a peatones que crucen la calzada. Así que te dice, sí, sí, está verde, pasa, pero con cuidado. Cediendo el paso a vehículos y peatones que te encuentres en el carril o calzada a la cual te incorporas. Interesante, ¿eh? Porque aquí el mensaje es el mismo. Pero el indicado a quien indica la flecha. Aquí el mensaje no es el mismo. Es verde, sí, pero pasa con cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, está rojo y que sigue de frente. No puede pasar. El que gira a la derecha puede pasar extremando la vibración. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué una situación me encanta! Mira, esta situación. ¿Veis? ¿Veis? La flecha del carril. Este carril te deja seguir recto o girar a la derecha. Con lo cual, si yo quiero seguir recto, aquí estoy bien. ¿Vale? Pues yo, imagina que soy el coche de color azul. Quiero seguir recto. Está rojo o me espero. Hasta que se ponga verde. Pero, ¡ay, amigos! ¡Ay, amigos! Aparece un vehículo detrás que dice, ¡Ete! Que quiero girar a la derecha. La norma me dice, Que con este semáforo Debería, yo que soy el coche azul, Rectificar y irme hacia la derecha porque también quiere girar a la derecha. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el concepto! Porque si en vez de ser verde... Porque si en vez de ser verde... ¡Uy! Si en vez de ser verde... Fuera... ¡Joder! Me ha quedado un poco de armonía. Amarillo intermitente... Si yo quiero seguir recto... Si yo quiero seguir recto... Me puedo esperar aquí... Me puedo esperar aquí... Hasta llegar a la derecha... ¡Ojo el concepto, eh! Yo quiero seguir recto... Y se pone amarillo intermitente... Y a veces... ¡Vaya, tío! ¡Ve, ve, ve! ¡Que quiero girar a la derecha! ¡Fíjate! No, no, perdóname... Está amarillo intermitente... Me puedo esperar aquí... Hasta que se ponga verde, amigo... ¡Lo siento! Ahora bien... En este caso... Te dice... ¡Que quiero girar a la derecha! Y tú... Aunque quieras seguir recto... Te tienes que ir a la derecha. ¿Vale? Muy bien... Semáforos cuadrados de carril... Estos... Ni dan... Ni quitan prioridad... Lo único que te dicen es... Que sobre el carril... Sobre el que están colocados... Te informan de que está abierto... En tu sentido... O cerrado en tu sentido... No que no se pueda circular, eh... Sino que en tu sentido no puedes ir... ¿Vale? Aquí están abiertos en tu sentido... Aquí están cerrados en tu sentido... Querrá decir seguramente... Que están abiertos en el sentido contrario... Se suelen colocar en carriles reversibles... Tengo entonces la flecha verde... Que me dice carril abierto... Tengo el aspa roja... Que me dice carril cerrado en mi sentido... Y tengo la flecha en diagonal... Blanca o amarilla... Que quiere decir... Vete quitando... Que se va... A abrir... Más o menos ese es el mensaje... ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere este semáforo? Ciclos y ciclomotores... A ciclos y ciclomotores... Ese es el mensaje para ellos solamente... Y luego ya para acabar con los semáforos... Tenemos... Los semáforos que se refieren... A tranvías... Autobuses... Etcétera... Es decir... Vehículos de transporte de viajeros... Nuevamente... De transporte colectivo de viajeros... Mirad... La franja horizontal... Es como el rojo... Para nosotros... Prohibido el paso... Luego tengo la franja... Vertical... Por las franjas... En diagonal... Permiten el paso... Pero hacia donde indican... Permite el paso... Hacia la derecha... Permite el paso... Hacia la izquierda... Permite... Permite... El paso... De frente... ¿Vale? Cuando están... En amarillo intermitente... ¿Qué pone que significa? No... No... Es igual que el amarillo para nosotros... Detenerse... En las mismas condiciones... Que si de una luz roja se tratara... Salvo que no puedas hacerlo... En condiciones de seguridad... ¿Vale? Muy bien... Pues... Sin hay ninguna duda... Una buena vez por finalizar aquí... Y mañana... Seguimos explicando... Hasta aquí... El concepto... Y el inicio de señales... Y los tres grupos que hemos visto... ¿Bien? Sin ninguna duda... Perfecto... Pues muy bien... Mañana nos vemos... Y el de porvenir... ¿Carlos? ¿Todo bien? ¿Carlos? Ah sí... La foto sí... Muy bien... Bueno... Hasta mañana... ¡Garlito! ¡Se bueno, hijo! Hasta mañana... Adiós... Hasta mañana... Hasta mañana... Gracias.